No me puedo acostumbrar Y me mando a cada palabra Yo no sé pronunciar A tener un mismo de mi que así Y no me dedicaba nada A todo eso no No me puedo acostumbrar No me puedo acostumbrar No me puedo acostumbrar Y me tienes que ir y ya de ti Actuando tu violencia Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal!